¡Suscríbete! 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 Yo vivo vacilando Hoy subiendo, voy vando Hoy subiendo, voy vando Yo vivo como yo vivo, yo vivo vacilando Yo vivo como yo vivo, yo vivo vacilando Ponme la famba a la huanga 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 Argeni Chirinos Producciones Star Music Estamos ready . . . . . . . ang. . 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Repartiendo nalgadas a las niñas que dicen llamarse DJ Ha sido Display, la maquinaria verde y negra, incomparable ¡Gracias! 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 Ha sido Display, no hacemos bulla, sonamos como es DJ Carlos Fosé, diseñador gráfico, Reynal Berengorti R Printing ¡Crescada! Frente al rack Definiendo y acoplando Nuestro audio profesionalmente Argeni Chirino DJ Harold José Producciones Star Music ¡Crescada! Pura experiencia ¡Crescada! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!